¿Qué le pasa a las bandas uruguayas que normalmente no se ponen al mismo nivel que las bandas internacionales? ¿Cómo anda señor Ale? Y si, por ahí más o menos va a andar la idea del video, a ver, esto surge de una conversación nuestra ¡Que nos cagamos a palo! Sí, discusión, como siempre No, pero sí, yo creo que es reflexivo hacer este, no tenemos un guión, pero sí, estábamos hablando hoy con Brulito de que cuando uno hace, que nosotros hacemos mucho los tops a fin de año, o yo incluso que hago un listado de los recitales a los que voy a ir o lo que sea, siempre separamos lo que es metanacional del resto, ¿no? Claro, de las visitas de afuera, y yo en esa discusión era un poco, decía bueno, no, pero solo por ser nacional tiene que estar como abajo lo internacional siempre tiene que estar por arriba y ahí pusimos unos puntos en los cuales ¿Por qué alguna cosa es diferente o no? O sea, no hay una sola respuesta de que digas, tipo, ¿por qué es nacional entonces tiene que estar aparte? No, hay un montón de factores y yo te tiraba ahí como unos factores que si los juntás, digamos, ahí te pueden decir dónde ubicar, digamos, un show o una banda Exacto Para mí los factores son, la calidad de la banda, ¿no? Obviamente eso es fundamental, que tan buena sea El lugar donde estén tocando, yo creo que es algo que te suma muchísimo y lo que rodea, ¿no? A esa organización, la producción, el venue, o sea, me parece que eso es un combo que es muy... no es como ver una banda en un bolichito chiquito con un sonido más o menos y con problemas de producción, horarios o lo que sea, que verla en un teatro con él o verla en un estadio Yo ahí te nombraba casos de los dos, ¿no? De bandas internacionales como puede ser, por ejemplo, Crypta o Enforcer, que tocaron en un lugar chico como Enmida que se suele usar mucho para shows nacionales Sí Y caso de los otros, de bandas que están tocando como por ejemplo va a ser ahora el caso de So The Fini que va a estar presentando el disco en La Ibera un local donde está moviendo a la mayoría de las bandas internacionales, estamos viendo ahí O So The Rising, que se mandó tremendo show en el Teatro Abad Exactamente, a ver, están muy buenos esos tres ejemplos Primero lo que dijiste de Crypta, Enforcer y eso que tocaron en Midas Para mí Midas no es una sala para shows internacionales Sí disfrutamos mucho, yo qué sé, todo esto de Metal Battle Sí Pero está, ese tipo de bandas, por ejemplo, el de Crypta nos había pasado que Que quedaba chico Que quedaba chico, que se veía mal, que el sonido estaba muy saturado El de Enforcer, me acuerdo que por eso fue que compramos los tapones Estaba tremendamente alto Estaba tremendamente alto Pero son bandas que nos gustaban mucho y queríamos verlas, ¿no? Entonces, digo... No, sí, sí, a ver, ahí tuvimos, por ejemplo, también a Gaeria Que no le quedó chico, pobre Gaeria tendría habido más gente Pero hemos tenido shows internacionales en Midas Sí, pero ahí yo creo que pega más también Qué tanto querés ver a la banda y qué tanto el fanatismo, ¿no? Bueno, hemos tenido shows internacionales en el Rocks Que debe ser como uno de los lugares under Más del metal under uruguayo Claro, pero lo que pasa Que las bandas que tocaron ahí en el Rocks, por ejemplo Son bandas internacionales, está todo bien O sea, son de otro país Tenemos a Fleshless Entity que tuvo ahí Una banda de El Salvador que ahora está yendo al Wacken Sí, y creo que han ido también Tenemos hace poco a la Brasilia escrota Y han ido de bandas europeas, puede ser Han ido, han ido, han ido, han ido O sea, pero claro, son bandas que dentro de su escena También se mueven mucho en el bander Y que probablemente toquen allá en locales así también, ¿no? Son bandas locales de otros lados Por eso, entonces Under, como se dice El solo hecho de que sea banda internacional Me parece que no alcanza, ¿no? Me parece que hay otro montón de factores Y tiene que ver con esto, ¿no? De qué también estás haciendo tu movida Está ligado también a lo que hablamos la otra vez De hacer un buen preskid, marketingarte bien Bueno, va un poco por ahí también Yo creo que sigamos por el lado de qué le está faltando a la banda uruguayas Yo creo que hay mucho talento Creo que hay muy buenas bandas Prensa, hacer prensa Creo que está faltando un poco la forma de cómo se mueven Es un poco un combo de todas estas cosas que hablamos, ¿no? La propuesta que te trae la banda Qué tan bien se mueve y marketingea Dónde eligen tocar En qué condiciones Con qué producción Yo qué sé Hay muchísimos variables ahí Que eso Hacen que estés en un listado Bueno, pero para mí es eso Sí, sí, sí Sumar Aprender a moverse con la prensa Bandas que de a poquito Algunas bandas locales Yo veo que lo han estado aprendiendo Sí, yo creo que este año Vos sabés que ha sido un año bastante importante En ese sentido De tanto buenos lanzamientos que han salido Como bandas que están empezando a hacer mejor las cosas Incluso bandas que hasta cierto momento Trabajaban de una forma Y ahora es como que están haciendo un clic, ¿no? Sí, sí, sí Que se preocupan por su sonido Que ya no es vos y toco con lo que haya Sino que se preocupan Sí reconozco que de repente Yo uso un formato personal, ¿no? Para mis documentos que uso y eso De que es como un poco arcaico A la manera en que yo Englobo todo eso, ¿no? Y clasifico Entonces tengo como una pestaña Para shows internacionales Y otra para nacionales No, es que se entiende Pues a ver Si hacemos los tops Vamos a separar Y sí porque si no Nos va a pasar que van a quedar algunos afuera Y no queremos que queden afuera Eso pasa Puede estar ligado a muchas cosas también ¿Por qué, por ejemplo, una banda que venga de afuera Te cobra 2.000 pesos una entrada O tiene un caché en dólares Y por qué una banda de acá te cobra 300 pesos? A ver No se está pasando eso, ¿no? Days of the Phoenix Que es un bandúni Que va a estar presentando un tremendo disco en la Ibera La entrada creo que está a 300 pesos Sabe que si cobra más no va nadie Y Malón Que está cruzando el charco Está a 1.600 pesos Sí Bueno Ahí, por ejemplo Malón Dentro de Argentina Es una banda Grande Es una banda grande Que tiene su trayectoria Que hizo las cosas bien Si se quiere Y que hoy tiene una trayectoria Que la respalda Y tiene el derecho De repente De cobrar una entrada A nivel internacional Sí, sí, sí Es una de las bandas Más icónicas Más clásicas de Argentina Rey Toro Hoy en día ¿Cuánto te está cobrando Un show normal de ellos? Y capaz está en 600, 700 Capaz que un Sigue siendo Está a 1000 Está Pero sigue siendo Un valor bajo Sigue siendo Menos que las bandas internacionales A ver, es verdad que cuando traes una banda de afuera Tienes otros gastos ¿No? Que el transporte Que Bueno, obviamente callé Pero Tenés que darle de comer Tenés que hospedarlos Pero Te pongo el ejemplo de Esto mismo que hablamos Las bandas extranjeras Que vinieron a tocar al Rocks Y eso se la bancan ellos Te cobraban Claro, no te cobraban nada Eso irán a porcentaje Y se la bancaban todos ellos Está bien No está bien Hacer La separación Yo creo que No hay que No hay por ser Un show nacional No hay que Desmeritarlo No, está claro O sea, vos me decías eso Hoy en la charla que tuvimos Y es verdad En realidad Que sea un show nacional No quiere decir Que esté por debajo De los otros shows Eso estoy de acuerdo Pero sí Hay que fijarse En todas estas otras cosas Que hablamos Y Yo qué sé Hay bandas nacionales Que también Se la han jugado Por hacer No sé Un music box O tocar un teatro Relito Bueno Pasa pila también Tuvimos Por ejemplo En el 2022 Christian Gates Sí Eso fue un show A nivel Con buena producción A nivel internacional Totalmente Que tuvo extras Que tuvo temas De escenografía Tema de luces O sea Te pongo el ejemplo Que siempre te digo Que es un tributo Pero yo fui a ver El año pasado Un tributo a Pink Floyd En el auditorio En Elio Guitiño En la sala del Sodre Muy bonita Hecho por músicos nacionales Que tenía un nivel Internacional Con escenografía Con pantalla Con láser Con cosas Que decías Guau Que nivel Bueno yo te comentaba También para mi El de Soda Rising La presentación del disco Tuvo un nivel Muy alto Muy alto Ahí yo creo Que influyó mucho El marco El lugar Sí El marco El marco Siempre cuando Viste Cuando se presenta disco Se le da Un poco más Un marco También pasa Con la banda nacional Y quizás Tocan mucho En lugares chicos Y está Y no podés Ahí si no podés comparar Banda de tocar mucho En lugares chicos Muchas fechas Que está muy bien Sí Está muy bien Yo creo que este De Soda Rising Favoreció el hecho De que fuera Un lugar chico Porque era una sala chica Pero era una sala de teatro Muy prolífica Era un lindo teatro Entonces digo Le daba como otra altura Hay muchas variables No queremos decir Que sea una verdad absoluta De porque una cosa Habla otra Como siempre digo Hay grises Esto no es blanco o negro Pero bueno Queremos saber también Que piensan ustedes sobre eso Sabemos que hay muchos Músicos nacionales Que nos ven Queremos saber Si hacen esa diferenciación Ustedes Porque También un telonero De una banda de afuera Normalmente Es una banda nacional De esas que tocan En lugares chicos Sí Ahora se ha estado Dejando un poco de lado Quizás El tema teloneros Cada vez hay menos Teloneros en la banda de afuera Pero Es verdad que Ha sido como una Una vitrina Para muchas de las bandas de acá Telonear bandas de afuera Yo siempre igual digo No tiene que ser Como tu meta Ser telonero de alguien ¿No? No es No tiene que ser la meta No claro También pasa Estaba pensando ahora Yo he visto escenas De Argentina De Chile Y vos vas para allá Y también la gente Pasa eso De que hace esa diferenciación Y no le da tanto bola A las bandas nacionales De cada país Bueno Pero hay Hay escenas La escena nacional argentina Es muy fuerte Es fuerte Es muy fuerte Pero No tienen tanto público Como las bandas internacionales Vos seguís viendo shows allá De muy poca gente Si Pero Y en Chile También pasa Que es una escena Todavía más fuerte O sea Si En Chile Tiene una escena Muy fuerte Pero No sé si tanto A nivel nacional A nivel banda nacional En Argentina Y no tenés todavía Bandas De las legendarias A nivel nacional Que te tocan En obras Si Es verdad Que quedan algunas Que es bastante grande En Chile también tenés bandas Bandas legendarias Pero es verdad Que de repente No se bandan Un show así Medio de Claro O de algún lugar Solés Bebas También teloneando mucho O en algún festival Pero El público No responde tanto A esas bandas Entonces Y después tenés el caso De Brasil En el que ya La banda nacional Muchas Son internacionales Ha sido la que has sabido Exportar más Tenés Que sepultura Que angra Tenés Bueno sarcófagos Obviamente no está en actividad Pero fue también Internacionalmente muy importante Y como hemos reflexionado También en otros videos Yo me acuerdo Cuando fui a Europa El año pasado Te hablaba de que El under allá También es como El under de acá Vas a shows de 20 personas Claro Vos fuiste al under en Europa Y había 20 personas también Es under Y de repente son bandas Que también son Europeas Pero al estar ahí Es como que también Son under para ellos Entonces Todos los países Tienen su escena Under Su escena local Que de eso Después se nutre La banda Que la pegan O que crecen Digamos Todas fueron Todas fueron under En un video Todas fueron under ¿Qué piensan ustedes? Déjenos comentarios Y suscríbanse al canal Que queremos debatirlo Con ustedes también A ver qué pasa Debatamos de todo Como es esto Nos vemos en el próximo Que la media oscura Nunca se apague Y La La